La Policía Nacional desarticula un grupo itinerante especializado en asaltar villas de lujo. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una banda itinerante especializada en asaltar villas de lujo de famosos y futbolistas en varios puntos de España, entre otras la del ex futbolista brasileño y presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazario de Lima, en Ibiza. Tras el robo de unos 3 millones de euros entre joyas y dinero en su casa, denunciado en la madrugada el pasado lunes, día 27 de junio, se produjo la detención de cinco hombres, cuatro albaneses y un español, y una mujer rumana en la localidad alicantina de Denia y en Málaga. En esta operación, denominada Mare Nostrum, se ha anunciado la detención de una séptima persona relacionada con la banda, a la que la policía estaba investigando desde finales de 2021. La Guardia Civil y la Policía Nacional han solicitado la colaboración ciudadana para identificar a un hombre que intentó matar a una mujer tras agredirla con arma blanca en el interior de un portal en Torrevieja. Los hechos ocurrieron el 16 de julio de 2020, poco antes de las 7 de la tarde, cuando, según un comunicado del Instituto Armado, el hombre agredió a la mujer de 58 años en el interior del portal de la calle San Pascual. Su imagen fue captada por las cámaras de seguridad instantes después de esta presunta tentativa de homicidio, pero ha sido ahora que los investigadores cuentan con la preceptiva autorización judicial cuando han solicitado la colaboración ciudadana para identificar al presunto responsable. Han expuesto que cualquier persona que pueda aportar información sobre los hechos podrá realizarlo en el teléfono 609-777-867, así como que en todo momento se garantizará el anonimato y la confidencialidad de los datos aportados. Un dron salva la vida a dos menores en la playa de Sagunto, en Valencia. El uso de un dron y la rápida intervención de los efectivos de emergencia y rescate han sido fundamentales para salvar la vida a un menor de 14 años que estuvo a punto de morir ahogado entre las olas. En las imágenes compartidas bajo el sello del Ayuntamiento de Sagunto se aprecia la fuerza de un mar embravecido, mientras el joven, incapaz de salir, es engullido una y otra vez por las olas. Pese a los intentos del adolescente por salir a flote y acercarse a la playa, las condiciones sumamente adversas derivaron en una agónica situación que fue atajada con la providencial llegada del dron, que situándose sobre el joven dejó caer un chaleco salvavidas, fundamental para el rescate. Tras unos instantes que elevan la tensión con solo verlos, un equipo de socorristas se aproximó hasta él para finalmente lograr salvarle. El suceso ocurrió recientemente en las playas de Sagunto, Valencia, y muestra una vez más que el uso correcto de la tecnología puede dar enormes resultados. El incendio evoluciona bien tras una noche entera refrescando la zona. El incendio de Aras de los Olmos se mantiene estabilizado. Aún así, esta mañana permanecen en el lugar varias dotaciones de bomberos y bomberos forestales. Desde primera hora de la mañana han trabajado en el incendio forestal tres dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, cuatro unidades de bomberos forestales y cuatro medios aéreos. La noche ha sido larga una vez más para los efectivos que trabajan en el incendio forestal de venta del Moro. Según emergencias 112 de la Generalitat, el siniestro evoluciona bien y las tareas nocturnas han consistido en refrescar la zona y vigilar los puntos más calientes del área afectada.